Liberando aves En un operativo conjunto entre la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial a través de la Delegación Sur de la Dirección de Recursos Naturales Renovables junto a la Policía Rural se rescataron 53 aves que se hallaban encerradas en un domicilio particular de Malargue En el operativo se secuestraron aves silvestres que se estiman provienen del tráfico interprovincial Entre las especies rescatadas figuran cardenales amarillos cardenales rojos, cardenal imperial, loros amazona, estorninos, mirolos moñudos y celestinos Por último, se notifica a toda la ciudadanía que para dar aviso de situaciones de caza o denunciar casos de comercio ilegal de aves Hacerlo a través de la página www.ambiente.mendoza.gov.ar o llamando a los teléfonos 261-420-1408 261-425-2090 o 261-425-7065 Mersano G Appets Pай S